Bueno, empezamos todo de vuelta. Hace rato estaba grabando en YouTube, pero no estoy acostumbrado a usar YouTube para grabar, o sea, era la primera vez y puse en stand-by porque se me quedaba sin batería el celular y bueno, y ahí parece que arrancó de cero de vuelta y borró todo lo que, los casi 20 minutos que tenía grabados. Este, quiere decir que se van a tener que bancar. Digo porque hay quienes escuchan lo mío y es sorprendente porque es usar YouTube que son videos para escucharme, no para ver. No ven nada, ¿no? No estoy a la moda, ¿qué le vamos a hacer? No me interesa la moda, ¿qué le vamos a hacer? Estamos, es como dos mundos paralelos, ¿no? Si entramos en el jueguito de la estupidez, de la apariencia, etcétera, etcétera, lo curioso de todo es cómo borramos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Hace unas horas en el informativo decían, lo que más contamina el ecosistema es la moda. Pero, este, uno escucha a personas de nivel y uno dice, ¿qué es tener nivel, no? Porque, estábamos en una videoconferencia con una persona de nivel, entre comillas, del mundo PSI, del mundo PSI, que somos los que estudiamos todo esto, y la persona hablaba de la aplicación de moda que empieza con Z, en lugar de hablar de la aplicación que estábamos usando, que anda fabulosa. Pero, habría que hablar de la otra porque es la de moda. Es impresionante, ¿no? Así está el mundo, amigos. El tema es que es una vorágine donde lo que más absorbe nuestra energía es la inmediatez. La idiotez de la inmediatez. Ya lo decía Kripovetsky, ¿no? Todo lo light, lo fast, todo lo instantáneo, lo efímero. Tenemos que hacer, bueno, así como las bombitas eléctricas se podrían hacer que duren toda la vida, y hay una bombita que no sé cuántos años hace que está prendida. Sin embargo, tenemos que hacer los equipos móviles que duren dos años, así todo el mundo contamina el ambiente, pero compró de vuelta y gastó platita. Obviamente, con el catalizador del marketing atrás, ¿no? Que gracias al marketing aumentó el consumismo, o sea, fue el... Así como hay antídotos, hay venenos que la gente mismo promociona, ¿no? Entonces, todos atrás de las nuevas asignaturas para procurar que todos los hijos y después los nietos consuman mucho y se enfermen de lo que sea porque no tienen vida, pero bueno, son buenos consumidores. Entonces, estamos en eso de que hay que ser productivos, no importa si sos feliz, si dejas de vivir, pero sos productivo, una buena máquina. Entonces, escribimos psicología sin la P, estudiamos marketing, y estamos para el último celular. Entonces, uno ve cómo sistemáticamente y en forma de lo que se llama el síndrome del sapo hervido, en un mecanismo progresivo, lento, sutil, imperceptible, imperceptible, vamos cayendo en tal cosa, tal otra. Entonces, si nos aumentan los precios, el boleto, o baja nuestro salario, no pasa nada, porque ni nos enteramos, entonces no pasa nada. Entramos en esa vorágine de la inmediatez, como lo he mencionado hace un rato, y el ser humano va quedando de lado. Esto es una cosa que vengo repitiendo hace mucho rato, y hace unos días, unas horas, hablaba con un amigo, y vio que mi planteo era bastante valioso, parece, entonces dije, bueno, esto es lo que digo siempre, pero entonces capaz que más vale plantearlo para que otros lo puedan escuchar, y de repente, como decía hace un rato, si alguien puede tener más de una neurona, y supera ese síndrome de la mononeurona pendular, como lo planteaba mi ex docente capo de la neurología, y tenemos ya por lo menos tres o más, ya una sensitiva, una motora, y una por lo menos de asociación, ya estamos en otro nivel, y podemos ser un poco más críticos. Y ahí podemos tener como cierto nivel para poder registrar, codificar y decodificar las cosas. En fin, no es para cualquiera. Uno ve que de a poco fue ocurriendo algo en forma progresiva, sistemática, y que hay un montón, es como que tendríamos que dividir grosso modo, para que quede bastante claro y esquemático, el mundo humano, lo que llamamos seres humanos, bueno, en la fracción humana, y todos esos pseudo humanos que tienen forma de personas, etc., etc., que se visten de una manera bastante parecida al ser humano, si son apariencia de pájaro, de colibrío, no importa, pero digo, y después el humano en sí, estos pseudo humanos, sería otra categoría, pero el humano en sí también se puede dividir también en dos niveles. Pero, empezando por estos bichitos con forma de humanos, cuando uno sube, por ejemplo, al transporte colectivo, se fijan en lo que uno trae, si lleva un equipo celular, o un equipo de ropa acorde a lo que es, lo que la idiotez manda, y se olvidan de que adentro de todo eso hay un ser humano, no importa el ser humano. Yo decía hace un rato también, ejemplificando acerca de todo este tema, cómo, en una sociedad que tiene las peculiaridades, además de las que estoy planteando, de una adolescentización, cada vez más marcada, en donde los propios, o sea, por eso hablaba del doble discurso, los padres cultos de nivel, entre comillas, porque al final, ¿quién es el culto, no? ¿Quién es el de nivel? dan el doble mensaje. ¿Y cuál es ese doble mensaje? O sea, hay que tener en cuenta que hoy, el malandro, el terraja, el mugriento, el delincuente, no importan los medios, pero obtuvo lo económico y entonces está a la par de esas personas que se suponen de estar en un nivel superior, pero que están en el mismo jueguito. Esas mismas personas que se supone que valoran la vida y no sé qué, son los que igual en bromas o en serio, nada más real que la broma, ¿no? este, aunque sean bromas o en serio, dicen, le dicen al hijo, cuando tengas la novia de plata, ahí hablamos, digo, o le dicen a la chica, este, buscate un viejito de plata, ¿no? O sea, o sea, convertite en una prostituta. Entonces, digo, al final uno dice, pero ¿quiénes son? Porque hoy por hoy usamos igual otras palabras, porque ya, como la palabra prostituta hoy por hoy, prostituir, no tiene mucho uso. no porque, en el fondo, supongo que, más bien, muchas, muchas personas, si tienen algo de capacidad de raciocinio y conocen lo que significa, uno dice, ¿cuántas personas están relacionadas con otra por conveniencia? Incluso madres que le dicen al hijo, a la hija, esa persona no te sirve, no es útil, no es materialmente conveniente, no te sirve. buscate a otra, o buscate otro, busca como que es una cosa, y es la permanente cosificación del ser. es complicado. Entonces, va quedando de lado el ser humano. y cuando decía lo del doble discurso, incluso de las personas, de corte académico, intelectual, etcétera, están con ese mismo discurso, de que, hoy por hoy, que ya no existe, desde el momento que, el paradigma de la religión, cayó un poco en desuso, que era lo que regulaba un poco los relacionamientos humanos, ¿no? Entonces, quedó un poco librado a la Bartola, y entonces, se dio una suerte de combinación, de que estábamos en ese paradigma, ¿no? Empieza con la relatividad, Einstein, empieza con el mundo de la tecnología, pero empieza con el mundo de, el billete y la plata, muy mongólicos, este, porque digo, dicho sea de paso, me ha pasado de, personas que no entienden, que, es como que, cuando uno tiene un amigo, y le dice al amigo, la amistad va por un lado, y la plata va por otra, pero sin embargo, hablan de amor, hablan de una hija, no sé qué, pero por plata está mi hija, a mi lado, entonces, eso es una puta barata, es muy fuerte, eso es lo que estamos diciendo, es muy fuerte, entonces, estamos en el mundo de lo utilitario, lo que sirve, la moda, hace unas horas atrás, mostraban que es lo que más contamina, el globo terráqueo, la moda, y somos los imbéciles, que seguimos siempre, que tenemos que comprar el último celular, tal marca de ropa, etcétera, entonces, de a poco, por eso, el síndrome de sapo hervido, es algo, muy, muy, este, claro, para poder entender, cómo ocurre esto, ¿no? Es fundamental, poder entenderlo, porque se va dando, de una forma, imperceptible, como lo decía al principio, y, de a poco, este, yo encuentro, prácticamente, obviamente, con el comienzo, del mundo, de la, de internet, después, del correo electrónico, pero hubo un, punto de inflexión, en el verano, en el Uruguay, en el verano, yo estaba, en Punta del Este, con una amiga, con un grupo de amigos, más bien, este, la casa, de una colega, en Maldonado, y, este, y en las playas, se juntaban, el grupo, de esta gente, amiga, y se mandaban, en ese verano, 2005, 2006, se mandaban, SMS, que yo no sabía, ni lo que era, ¿no? o sea, eso se traía de Argentina, que estaba toda la novelería, verano 2005, 2006, o sea, hace 15 años, empieza eso, que marca, un, gran mojón, en donde uno, empezó a ver, que costaba, en ese momento, capaz, que lo que hoy, corresponde, a 10 pesos, este, capaz, que era más, en proporciones, después, fue bajando, hasta que pasó a ser, de un peso, que, no hace mucho, ahora, prácticamente, hay mucho SMS, que vale un peso, dependiendo del plan, la empresa, etcétera, etcétera, y yo decía, cuando pase a ser gratis, ahí, dejamos de hablar, nos dejamos de hablar, y hoy, estamos, en eso, que más o menos, ya venía, por eso decía, cuando viene, a ser regalado, vamos a dejar de hablar, porque, a la misma, al mismo tiempo, que iba disminuyendo, la importancia, de ese otro, iba creciendo, la masa, esa masa, que habíamos empezado, a conocer, en el mundo, del messenger, de todas, esas tecnologías, que eran, a distancia, que no sabíamos, ni quien estaba, del otro lado, pero, era una diversión, entretenimiento, había un otro, había un otro, del otro lado, y no sabíamos, ni quien era, y ahí, empezó, la etapa, de los amigos, desconocidos, empieza a cambiarse, la semana, significativo, el valor, simbólico, y real, e imaginario, de lo más importante, ¿no? O sea, empieza a cambiarse, el mundo, de los afectos, si no existe, o sea, si los afectos, no fueran importantes, los psicólogos, no trabajábamos, y ahí empieza, en eso, empieza a ocurrir, algo que es, este, el comienzo, del fin, de, o sea, lo planteo, casi apocalíptico, porque, estamos en una era, en un momento, que, yo creo que, nada, puede haber sido, más, terrible, que, surja, una pandemia, y nada, va a poder, ser, más significativo, de lo que esto, va a, generar, qué tipo, de repercusiones, ¿no? porque, ¿quién valoraba, el abrazo, muchas veces, era, un cumplido, una manga, de hipócritas, fallutos, ¿no? Esa fue, un poco, la, porque, estamos en la era, de que, ¿cuántas personas, al día, escuchan, leen, algo, y ni siquiera, por lo menos, por cortesía, por cordialidad, aunque sea, te pone, un dedito para arriba, un ok, ¿cuántas personas, ni siquiera, te contestan, el mensaje, hay que leer a Nietzsche, cuando plantea, que, no hay palabra, más baja, insulto, más agresivo, que el silencio, la no respuesta, pero, el que puede, no responder, el que puede, no responder, está ya, contaminado, de lo mismo, que vengo hablando, y que, no, gran parte, lo venía, planteando, en el otro, video, que al final, no pude, mandar, porque se borró, el YouTube, que estaba, guardando, porque, ahí, estoy planteando, varias cosas, de lo que estoy, planteando ahora, y, lo retomo, denme un segundo, porque, puntos, por donde, entrarle, a todo este tema, no, y, me quiero acordar, de algunos, de los planteos, como, por ejemplo, como, la sociedad, va cayendo, cada día, más, en la, adolescentización, de la sociedad, no, donde, se toman, como referentes, todos, queriendo, mostrarse, como, el lindo, el rico, el joven, el joven, lindo, de plata, todos, queriendo, entrar, ese jueguito, no, este, cuando, otrora, al, el veterano, era, como, el oráculo, era, el consejero, de la tribu, eso, por un lado, este, planteaba, hace, bueno, en ese, intento, de, video, que estaba, armando, como, empezamos a usar, en estas últimas, décadas, estas últimas, dos décadas, ahí, planteaba, bueno, el punto de inflación, que acabo de mencionar, pero, también, se, empieza a escuchar, algo, de la, de la, más, baja, estirpe, ¿no? O sea, del, del narcotráfico, de la vuelta, ¿no? Acá, este, ojalá hubiera venido, la bossa nova, la zamba, brasilera, este, pero no, de los, de los, de los lugares más, terribles, de mayor bajeza, bueno, eso fue lo que empezó a proliferar, y lleva 20 años, la misma secuencia, del mismo sonido, ¿no? Los mismos sonidos, o sea, se terminó la buena música, los soldis, el rock, este, no digo, obviamente, lo digo irónicamente, pero, porque es un estrato muy bajo, pero otra, pero mucha gente, para sentirse adolescente, el viejo de morondanga, la, que se quiera ser la joven, etc., tienen que escuchar eso, ¿no? de los colibrí, ¿no? Este, pero como todo fue cambiando, al punto tal que, la moda, lleva a atrofiarnos, y ni pensar en lo que estamos hablando, ni diciendo, ni nada, y se empezó a decir, salir, a lo que es entrar, antes salir, era salir, después pasó a salir, pasó a ser entrar, salir con una chica, a la casa, entrar, entrar en confianza, es entrar en la cama, entrar sexualmente, es la penetración, ¿no? Salir, salir, y todos repiten como corderitos, y el dale, que en España asistía al vale, y ahora está todo el mundo con eso, ¿qué quiere decir dale? Antes dale era una amenaza, a ver dale, hacelo, era una amenaza, hoy el dale, todos repiten el dale, porque todos son jovencitos, es lamentable, pero todos entran en el jueguito de la moda, lo que más contamina el planeta, lo que más destruye, obviamente, el catalizador del marketing, atrás, para el consumismo al máximo, a la máxima expresión, ¿no? Este, y, entonces, el éxito, se plantea, por el lado de, de esto, ¿no? es exitoso, porque es joven, lindo, de plata, cayó el paradigma de la iglesia, cae el paradigma del bien y el mal, entramos en ese paradigma complejo, de la complejidad, de la relatividad, de la combinación de subparadigmas, tecnológico, consumismo, materialismo, plata, este, sin que importe nada, ¿no? Este, el camino es la recompensa, no importa, sin embargo, no importa ningún medio, lo importante es el fin, lo importante es el fin, si lo tuviste es afanando, matando gente, vendiendo drogas, vamos arriba, pero vos tenés plata, sos el ganador, y ese es el discurso, de gente que uno tiene como amigos, etcétera, etcétera, y en el fondo, hablan, o sea, son los que dicen, pero mirá, mataron a tal persona, que horrible, y no sé qué, y son los máximos promotores, ¿no? Con el, con el discurso, de la plata, 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 no, mi hija, me tengo que ir al trabajo, no, mi hijo, no tengo tiempo para vos, tengo que ir a trabajar, eso le dicen al hijo, con la cuarentena, o tuvieron que bajar, unos cuantos cambios, ¿no? Capaz que pueden llegar, a cagarle alguna ficha, alguna que otra persona, ¿no? muy fuerte, este, y bueno, como planteaba hace un rato, o sea, con bromas, diciendo, este, no, la vecinita esa, mirá que vale la pena, mirá que tiene plata el padre, es eso, el grito vale la pena, ese tipo de enfermo, ¿no? Lamentable, ¿no? Bueno, este, y, entonces, este, cuando digo, además que borramos con el codo, es porque, no precisamos decir nada, lo decimos con los hechos, si no tenemos tiempo para hablar con el amigo, como dicen, pero además, literalmente, no tengo tiempo, no tengo tiempo para correr, después me muero por sedentario, por hipertensión, por obesidad, por imbécil, pero no tuve tiempo para vivir, tuve que hacer plata, esa es la imbécilidad que nos invade, ¿no? esas personas que no precisan decirlo, pero no te pudieron llamar, no pudieron perder unos segundos, en lo más importante de la vida, que es el contacto con sus afectos, porque tuvieron que seguir, en esa desesperación por el mango, lamentable, lamentable, hoy estamos, que nos vamos a encontrar con alguien, y estamos con el celular a 20 metros, a ver dónde estás, mandando SMS, Whatsapp, lo que sea, y José Gervasio Artigas, atravesaba Sudamérica, para contactar a una persona, a otra, y a caballito, a caballito, pero hoy por hoy, es así, tiene que ser la última tecnología, y no, no sabemos ni para qué era que tenemos, ni sabemos ni usarla, digo, yo soy un loco que domino, por suerte mucho, la tecnología, pero veo la gente que no, tiene que tener el último celular, no tiene ni idea ni para qué lo tiene, pero es el que hay que tener, estamos en una etapa muy complicada, y entonces vemos eso, que está marcado, que escucharon el mensaje, ni siquiera, o sea, esto viene, obviamente, como lo venía planteando, de esa masa amorfa, que está del otro lado, que nadie es nadie, donde nadie se compromete con nadie, no hay un juego, no hay un juego de valores, no hay un juego de, no se, no se la juegan por, no hay un compromiso, no hay un poner el cuerpo, y hoy por hoy, incluso uno ve, que cuando se está trabajando, en lo virtual, por la videollamada, más allá de la idiotez, de mucha gente, que lo repite como un lorito, de que eso, hoy por hoy, lo máximo, etcétera, etcétera, obviamente, es sacar justamente, lo humano, del vínculo, el encuentro, el encuentro, en tiempo y espacio, el mirarse a los ojos, en vivo y en directo, en donde uno da la mano, se abraza, etcétera, etcétera, hoy eso no importa, a pesar del coronavirus, que puede ser, que termine generando, algún nivel de reflexión, hay que tener en cuenta, que en las estupideces, estas que estamos hablando, en todas estas, de no responder, está marcado, y ni siquiera decir, gracias, permiso, buen día, llegan mensajes de gente, de nivel que, hoy no puedo ir a tal cosa, como, buen día, cómo andás, qué tal, todo bien, buen día, qué tal, cómo andás, todo bien, tanto nos cuesta, dónde está el ser humano, porque lo que nos importa, es lo otro, dame información, yo rescato la información, y vos, te morís, ni gracias te digo, dame información, a dónde voy, qué hago, este, dónde, cuándo, nos encontramos, para tal cosa, todo, lo útil, a ver qué me sirve, pero nunca el ser humano, el gracias, gracias, un abrazo, a la distancia, no, no, excepto cuando ya, ves gente, como, este, me daba asco, de gente vinculada, al mundo, de, de las empresas, donde, o sea, veía gente, que era, toda una hipocresía, y uno decía, y esto, de qué están hablando, que se hacen, cómo te extrañé, vos, guau, cómo te querías ver, vos, una hipocresía, vos decís, manga de falsos, entonces, digo, en eso se va construyendo, esas estupideces, son las prácticas sociales, ese SMS, ese WhatsApp, ese, tener que ir, hacia lo virtual, llevar, hacia el, mensajer, hacia, y por qué no hablas, por teléfono, al menos, que es lo más parecido, aunque sea parecido, a un diálogo, como persona, no podés hablar, y tenés que ir, a lo virtual, para llevarse, todo, hacia el mundo, de la fantasía, de la imaginación, de, el poder, decir cualquier cosa, y ser quien, uno quiere ser, sin serlo, ¿no? La falsedad, a su máxima expresión, entonces, lamentablemente, muchas veces, esto contamina, también, las otras cosas, que uno tiene que hacerlo, por necesidad, porque la gente, tiene que ser atendida, por, asesorarse, de, no sé, de un, un odontólogo, de asesorarse, por un médico, por un psicólogo, este, y, no puede quedar, sin atención, pero, hay que, considerar, es un mal necesario, sí, claro, hay que volver, a lo otro, ¿no? El sujeto, que empieza, a valer, por el sujeto, ojalá, que, deje de valer, por lo que tiene, ¿no? Bueno, era, más o menos, lo que quería plantear, un saludo. otro, y, hier, un saludo, Gracias.